Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos mis queridos youtuberos? Estoy feliz de volver. No, 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 no estaba muerto, no, señores, no, simplemente estábamos en cuarentena, ese es el único problema. Entonces, bueno, no podemos todavía salir a buscar, a cazar nuevos destinos, pero falta poquito, falta poquito. Sin embargo, quiero aprovechar porque este programa me parece que va a ser interesante, un programa muy personal mío, porque, bueno, con esto van a conocerme un poco más. Elegí 24 fotos, sí, 24 fotos del Instagram de Gajes del youtuber. Voy a hacer luego otro de mi Instagram personal, pero elegí 24 fotos del Instagram de Gajes del youtuber, que por cierto les dejo acá para que ustedes puedan seguirme en Instagram. Muy bien, así que voy a comenzar, más o menos voy a hacer un orden de, diríamos que de los más antiguos para los más nuevos, pero digo más o menos, porque en realidad es un poquito aleatorio, pero voy a terminar con la foto que a mí más me gusta. Así que si hay otra foto que me gusta mucho, también lo voy a poner ahí como tú. Bueno, vamos a comenzar ya y vamos a ser rápido. Algunas vamos a explicar un poquito más de dónde es y otras vamos a pasar un poco más porque va a ser solamente porque me gustaron las fotos. Vamos. Bueno, esta foto se le ve a Lourdes ahí en una playa que se llama Angra de Ipioca o Gipioca, que está en Brasil, en Maceió. Maceió es un destino. Nosotros fuimos en el año 2009. Hicimos realmente un tour de Salvador Maceió, que les prometo que va a haber un programa completo de eso en esta onda de retro que estamos haciendo. Y un lugar maravilloso, realmente es un lugar privado donde la gente paga los tours para irse, se queda todo el día ahí y es una piscina natural, realmente playa turquesa. Pasamos muy bien, realmente tengo hermosísimos recuerdos de ese lugar. Así que si van por Maceió, vayan a Angra de Ipioca. Esta foto le saqué a Lourdes en la Isla Sauna. Sinceramente les voy a decir que en algunos programas ya lo dije, es uno de los lugares más paradisiacos que conocimos en nuestra vida. Un viaje que hicimos en el año 2010 a República Dominicana. Fuimos a Pundacana y también hicimos dos tours y entre esos llegamos a la Isla Sauna. Yo siempre digo que ha de ser lo más parecido al paraíso ese lugar porque realmente es algo impresionante y bueno, y esta foto es de mis preferidas del mundo mundial. Yo creo que algún día voy a hacer un cuadro gigantesco. Voy a poner acá esa foto de Lourdes porque me encanta. Bueno, esta foto me sacaron en el centro de Asunción. Asunción, saben, la capital donde yo vivo, mi país, mi capital. Amo Asunción. Ya de hecho pueden ver dos videos de Asunción que les voy a poner aquí para que ustedes puedan revisar si es que aún no la vieron. Bueno, y este lo grabamos en uno de los programas que filmé y estaba tomando tereré y hablando con un cambista. Siempre es espectacular cuando uno va a una ciudad y de repente hablar con la gente que está ahí. Bueno, y los cambistas de Asunción son muy famosos, son gente que cambia dinero. Si bien en Asunción no hay problema, pueden usar cualquier cambista. Acá no hay ningún problema con eso. Y bueno, esa foto a mí me encanta porque fue muy espontánea. De hecho, el señor, empezamos a hablar de música con él y el señor me sacó un nos dijo que él tenía que por lo visto también la música había grabado algunas cosas. Así que fue una conversación muy linda y esa foto me pareció una instantánea genial. Esta es de mis fotos preferidas. Bueno, esta siguiente foto me saqué en el McDonald's de la antigua Guatemala. Bueno, tengo muchas fotos que me encantan de la antigua Guatemala porque ese destino es un destino que amo. Realmente que amo. Tuve la chance de irme dos veces y la última vez nos fuimos con Lourdes en el año 2018. Todo está como si fuese en la época colonial, inclusive el McDonald's. De hecho, por fuera una vez que uno entra dentro, bueno, ve la onda moderna, pero tiene un patio atrás que es donde se sacó esta foto que tiene el fondo del volcán de uno de los volcanes que se ven ahí en la antigua Guatemala y ese lugar realmente es una belleza. De verdad les digo que esa foto no le hace justicia a los de estar sentados ahí al lado de Ronald McDonald's mientras uno ve. O sea, y hecho hay una fuente que tampoco se ve muy bien, pero es un lugar bellísimo. Así que si van algún día en la antigua Guatemala, vayan al McDonald's que se encuentra ahí. Aunque no quieran comer la hamburguesa, pasen a su patio que realmente es hermosísimo. Esta foto la sacamos con el dron en Los Cabos en nuestro hotel en la playa que es del hotel de Solmar Resort que nos quedamos con nuestros compadres. Y bueno, la verdad que escribimos la palabra Paraguay grande y lo pusimos en el dron y realmente esta es una de las fotos que a mí me encantan. Es bueno, quedó súper, súper genial y está de verdad entre mis fotos preferidas. La siguiente foto la saqué en la costanera de Asunción en un atardecer. Yo recuerdo que me fui un domingo con Jorge Pablo. Creo que fue hace unos tres años más o menos a recorrer, a hacer volar pandorgas. Y bueno, justo saqué esa degradación total del cielo en el atardecer y dos personas haciendo parapente. Ahí realmente la foto quedó magnífica. A mí me encanta esa foto. La siguiente foto me sacaron en un atardecer también en El Escondido en Cacupequinta. El Escondido se llama. Es un lugar realmente precioso para ir a pasar el día y lugar también para poder hospedarse si uno quiere. Pero realmente es un lugar muy, muy lindo que vale la pena conocer y esta foto quedó espectacular. La siguiente foto la saqué en Curitiba en la Ópera de Arame. Fíjense que este es un pequeño escenario flotante que se encuentra adentro de un lado y atrás se ve, bueno, ese risco que no es tan grande y se ven los árboles del cielo azul. Realmente esa foto me encanta, me encanta. Vayan a Curitiba y de paso les dejo también aquí el video de Curitiba si es que quieren ir a ver cómo se vio ese lugar. La siguiente foto es en San Bernardino, Paraguay, en el Hotel Tava Glampin, el que está en el cerro. Es un atardecer donde se puede ver su pequeña piscina infinita, pequeña pero hermosísima y las cabañas que se ven ahí en el fondo y el lago allá, allá en el fondo realmente es una foto que a mí me encanta. Ok, esta foto sí que está entre mis top top. Ya comenzamos en modo top, ¿verdad? De hecho, yo la puse muchísimo tiempo como fondo de mi celular, fondo de pantalla acá en la computadora. Es una foto que me encanta y que creo que de las que también voy a hacer una gigantografía en algún momento. Esta foto nos sacamos en el Hotel Gran Meliá en Iguazú, el lado argentino, dentro del Parque Nacional de Iguazú. Con un buen zoom se puede ver que estamos en la piscina infinita y de fondo se ve las cataratas del Iguazú, especialmente la caída de la garganta del diablo y parece que está ahí al lado de nosotros. Esta foto me saqué en el convento de los capuchinos en Ciudad del Este. Es un lugar realmente hermosísimo, pero la verdad que esta foto fue muy particular porque justo era un atardecer, había un poquito de bruma parecida, no sé si era neblina precisamente, y la luz que reflejaba a través de los árboles y que justamente en una parte me llega a mí. En realidad esta foto no me la quise sacar, me la sacaron de manera espontánea y está entre las fotos preferidas, de mis preferidas, de todas las que me han sacado. Volvemos de nuevo al antiguo Guatemala. Este lugar se llama el Mirador de la Cruz que se encuentra, bueno, justamente ahí en la ciudad, donde uno puede ir caminando o puede ir en una moto chiquitita tipo taxi que se tiene y se ve absolutamente toda la ciudad. Y de fondo está justamente uno de los volcanes, bueno, ahí Lure se colocó y le saqué la foto. Es una foto que a mí me encanta, que también es modo retrato para poner también estuvo esa foto como fondo de pantalla mucho tiempo en todos los dispositivos. Bueno, ahora vamos a Lima, Perú. Esta foto la sacamos mientras estábamos haciendo bicicleta. De hecho, esta foto la saqué yo andando en bici y es justamente en el faro que se encuentra ahí en todo lo que es el malecón, la costanera, que se encuentra en el barrio Miraflores. Lima, un destino precioso de verdad que yo les recomiendo que vayan. Obviamente si van a Perú van a ver no solo Lima, Cusco, Machu Picchu y tantos lugares para ir, pero si digo tengo poco tiempo y no quiero que me salga muy caro un viaje, vayan a Lima. Solamente ahí vale totalmente cada minuto que te quedes en esta ciudad. Es preciosa. Esta foto la saqué a Lourdes sin que se dé cuenta. Estaba descansando ella cuando habíamos caminado muchísimo. Estábamos en Cusco en el convento de la Merced, que hoy por hoy ya es un museo. Bueno, ella se puso ahí. De fondo se veía la cúpula de la iglesia y mientras el sol entraba ahí al costado de la apertura. Realmente esta foto me encantó y bueno, cuando le mostré también le gustó muchísimo a ella. Esta foto me encanta. Esta es una foto que nos sacamos en Machu Picchu. ¿Y por qué me gusta tanto esta y no la que normalmente uno ve? Porque justamente no es una foto tradicional. Esta es la foto que uno se saca cuando está, diríamos, terminando ya todo el recorrido. Y obviamente se ven también ahí en las montañas que están en el fondo. Pero no es el tradicional pues. Pero esta foto me encantó porque un amigo también nos sacó, bueno, sin que nos demos cuenta, estábamos bajando y vio que estábamos esperando o estábamos mirando algo ahí y nos hacen instantánea y la foto quedó, quedó preciosa. De mis preferidas. Esta foto la saqué en la ciudad de Aguascalientes cuando estábamos regresando de Machu Picchu. La puse en las vías del tren, cuando me paré ahí y realmente una foto que me encantó, pero me fascinó porque demuestra muchísimo ese espíritu viajero que hace un tiempo tengo. Esta foto les muestro rapidito nada más. Lourdes en una sesión de fotos con unos papagayos cuando nos fuimos nuestro primer viaje a Cancún. Es que me gusta mucho cómo salió ella nada más, así que sigamos. Regresamos a Asunción. Uno de los íconos, probablemente el ícono más importante que tiene Asunción es el Panteón de los Héroes. Y bueno, fuimos a hacer unas sesiones de fotos también en el centro. Y esta foto tomando tereré con el fondo del Panteón de los Héroes. Entonces, esta foto me encanta. Cuando vengan Asunción, obviamente tienen que ir al Panteón de los Héroes. Esta foto nos sacamos en Cusco. Esta es una peatonal que va a la Plaza de Armas, que es la plaza principal dentro de Cusco. Y bueno, es una peatonal realmente donde uno ve estas casas con esos balcones. En el fondo se ve, bueno, ya la catedral principal. Realmente toda esa parte que está al costado lleno de negocios es un sueño. Y aunque la foto está muy bien hecha, el lugar en vivo es mucho más. Cusco, Cusco. Muchas fotos de Cusco porque esa ciudad es mágica. Esta foto la saqué a Lourdes cuando estábamos saliendo del Parque Chapultepec en la Ciudad de México. Un parque que deben ir y que también tenemos video si es que lo quieren ver. Y se ven estos edificios modernos saliendo del parque en la Ciudad de México. Preciosa la foto. Esta foto de verdad lo pongo igual porque la saqué yo. Sin embargo, parece que la agarré y la quité de una propaganda de internet. En realidad la saqué yo cuando estábamos desayunando. Estábamos en el Hotel Entre Cielos en Mendoza. Ese hotel es un sueño total. Realmente es como estar entre los cielos. Se ve allá la cordillera, la precordillera que está totalmente nevada. Y bueno, un lugar precioso y aunque ahí los viñedos no se ven, se ven todo marroncito. Porque si estábamos en invierno, yo me imagino lo que debe ser eso con las uvas ahí puestas dentro de los viñedos. Va a ser una cosa aún mucho más increíble. Otra foto de Curitiba en el Jardín Botánico que es uno de los íconos de la ciudad de Curitiba. Realmente es un lugar que vale ir a conocer. Muchos paraguayos pasan por Curitiba casi todos los años para ir a las playas del sur de Brasil y no se dan el tiempo de quedarse en esa ciudad. Yo les recomiendo que por lo menos se tomen dos días para recorrer Curitiba. Repito que es preciosa. Esta foto nos sacamos en el Parque Nacional Aconcagua en Mendoza. Hacía menos 5 grados centígrados. Nos fuimos súper desabrigados porque en la ciudad de Mendoza no hacía tanto frío. A pesar de que nos avisaron que ahí sí hacía mucho frío pero realmente nos congelamos así que va a ver que estábamos todos medio temblando. Pero quedó una foto muy linda porque se ve justamente ahí la base de lo que es la montaña. También estaba muy nublado. No pudimos llegar a ver el pico más alto pero esa foto quedó genial especialmente con otra pinta de frío. Y por último la foto que para mí es la que más me gusta. Number One. Top, top, top. Hasta que llegue otra pero realmente esta foto me encanta. Con una cara muy enamorada de colores que nos sacamos. Esta foto nos sacamos en el camino desde Mendoza hasta el Parque Nacional Aconcagua. Y nos quedamos en un lugar porque uno iba por una ruta preciosa y veía las cordilleras al costado pero luego hace una curva. Hay una estación de servicio y luego hace una curva y se ve la ruta que se ve ahí y ahí uno ve. Pero así con toda la majestuosidad que existe ve esas cordilleras y parece que están ahí al lado tuyo y realmente es impactante. Tanto es así que bueno, nos pusimos ahí, nos sacaron esta foto con un besito cariñoso y realmente esta foto me fascina. Bueno, gracias por todo. Cuéntenme ahora en los comentarios de ustedes cuál fue su foto preferida y recuerden de seguirme en Instagram también de Gajes del YouTuber. Gracias por todo. Nos vemos en un próximo encuentro. ¡Chao!